Fausto presenta Hola como están todos, espero que muy bien, que se estén cuidando y como siempre les recomiendo que si pueden quédense en casa y para acompañarlos un poco les estoy presentando unas cápsulas con algunos personajes de nuestra comunidad hoy tengo una invitada muy especial, ha estado un poco alejada de los escenarios es querida por todos ustedes y como ella siempre dice, cómprenla por hueona y perderán la plata con ustedes, Titi Bernal Hola Titi, ¿cómo estás? Hola Marco, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy en mi casa ¿En qué lugar de Chile pasa esta cuarentena? ¿Le podría repetir la pregunta? ¿En qué lugar de Chile pasa esta cuarentena? Bueno, la estoy pasando acá en Santiago de Chile, en la comuna de Los Prados ¿En qué lugar de tu casa pasas más tiempo durante este encierro? Bueno, donde más paso es aquí en mi dormitorio, yo creo que aquí, viendo tele ¿Con quién te acompañas en estos días? ¿Con quién me acompaño? Bueno, con mi gatito Bruno que me ha acompañado desde siempre ¿Me va a cuidar la casa? ¿Me va a cuidar la casa? Siempre ha sido mi compañía ¿Has aprendido algo o estás desarrollando algo en esta cuarentena? Sí, bueno, lo que me ha hecho desarrollar es, bueno, hacerme comidas más caseras Porque cuando estaba trabajando tenía que hacerme comidas como rápidas, puré, arroz, fideo Y ahora me he dedicado más a hacerme comida, por ejemplo, puré, arroz, fideo, comidas como más caseras Eso estoy desarrollando ahora último Titi, bueno, ¿y qué redes sociales estás ocupando? ¿Qué redes sociales? Yo creo que Instagram Instagram es que ocupo más No subo tantas cosas, soy más observador Y eso siempre me lleva como a otras partes para ver más cosas Y lo otro que he creado ahora en esta cuarentena ha sido un TikTok y he hecho alguna que otra otro video ¿Con quién te has comunicado más durante todos estos días? ¿Con quién me comunico más? Bueno, con mis amigos de siempre Pero he llegado a buscar, por ejemplo, amigos que hace mucho tiempo no ha hablado y he vuelto a conversar Y, por ejemplo, a un amigo que hace tiempo que no le hablaba, empezamos a conversar de nuevo ¿A qué compañera de escenario es la que más extrañas? ¿A qué compañera te extraño más? Bueno, a Paulette Fabre Porque, en primer lugar, somos amigos Y siempre conversábamos Siempre había algo que me enseñaba Me escuchaba lo que yo le contaba Me daba consejos Yo creo que a ella la echo de menos como compañera de trabajo Porque le tengo mucho cariño Titi, para recuperarnos pronto hay que tener un distanciamiento social ¿Cuál es el que recomiendas tú? ¿15 centímetros? ¿18 centímetros? ¿21 centímetros? Yo creo que 18 centímetros Sí, porque 15 es muy chico Y 21 mucho, muy grande Así que 18 que es ni tan grande ni tan chica la distancia Titi, con la llegada de las cajas de alimentos solidarias Supongamos que recibes una y llegan tres artículos repetidos Un talco, un desodorante y un cepillo de dientes ¿A quién de tus compañeras se las regalarías y por qué? Bueno, el talco se lo doy a mi amiga Paulette Fabre Ya porque a ella le gusta para poderse echarse la cara No por mala, sino que porque ella lo junta con el polvo Translúcido y así hace más cantidad de polvo Y le queda más clarito cuando ella hace de blanca El desodorante yo pienso que se lo daría a mi amiga Maca O'Connor En el verano Porque a veces de repente anda pasadita Y el cepillo de dientes se lo daría a mi amiga Cristina Gavet Para que se laven los dientes Porque una vez que hice show con ella andaba en un cepillo de dientes Horrible Todo feo Así que para ella el cepillo de dientes ¿Cuán cercano al golpeo del coronavirus a tu entorno? Mira, la otra vez estuve en un grupo que nos juntamos Y había una persona que había estado en contacto con personas con COVID-19 Y me avisaron Le comunico a todos los vecinos que por favor cierren toda ventana Porque vienen del municipio a hacer la nitratización de nuevo Y bueno, yo me estuve ahí mirando Pero no me ocurrió nada grave Y bueno, la verdad yo creo que no me pegué nada Porque estuve lejos de la persona Y estaba yo con mascarillas Con cubre rostro De plástico Y estaba, tenía toda la La ¿Cómo se llama? Estaba todo protegido Así que no me pasó nada ¿Qué será lo primero que harás cuando termine todo esto? Bueno, lo primero que voy a hacer Es visitar a mis amigos Y yo creo que ir a visitar a estos amigos Que hace tiempo que no los veo Sobre todo estuve hablando con un amigo Que me dijo Nos tenemos que juntar Para hablar de cosas Uh, de año Así que yo creo que con mi amigo Que volví a hablar Me voy a juntar Bueno Titi Y así hemos llegado al final de este cuarentenario Espero que lo hayas disfrutado También quiero decirte Que cuando vuelvas a las pistas Pausto sea uno de los primeros escenarios que pises Te mando un abrazo grande Y cuídate mucho Bueno, muchas gracias por esta oportunidad De contar algunas cosas de mi vida Eh, responder estas preguntas Eh, bueno ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy aquí en la casa Como muchas personas Me cuido Eh, por las personas que no lo pueden hacer Pero me cuido Estoy en mi casa con mi gatito Y eso pues Me pueden buscar en mis redes sociales Eh, Titi Bernal Carey Mi Whatsapp Va, mi Whatsapp Mi Facebook Y mi Instagram Titi Bernal Eh, algo así Ya ni me acuerdo Pero ahí me pueden buscar Ponen Google y me buscan Eso Un besito para todos Y como siempre lo he dicho Siempre estoy acá Aunque no esté Pero estoy igual Así que eso Un beso grande Chao 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 Chao